El Informe Mundial de Crisis Alimentarias 2021 indica que en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, las personas en emergencia o crisis alimentaria ascienden a 7.7 millones. El documento fue presentado por la Red Mundial contra Crisis Alimentarias, de la cual es parte el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Según el informe, entre noviembre del 2020 y marzo del 2021, Guatemala registró a más de 3.7 millones de personas en crisis alimentaria, de las cuales 428.000 estaban en emergencia. Honduras estimó 2.9 millones, de estos 614.000 estaban en emergencia. En cuanto a El Salvador, se reportó 684.000 personas sin esta misma condición, de los cuales 95.000 estaban en emergencia durante el periodo. En noviembre del 2020 a febrero del 2021, finalmente Nicaragua registró a 400.000 personas en crisis alimentaria. Para el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, el documento tomó la referencia de los datos obtenidos de los análisis realizados de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases SIF, coordinados por los gobiernos de los países en el apoyo técnico del SICA, mediante el Programa de Sistemas de Información para la Resilencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA en segunda fase. Ante esto, el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, expresó en su carta por el futuro de la integración que se vuelve cada vez más relevante el potencial agrícola que tiene la región centroamericana frente a la situación de seguridad alimentaria del Istmo. El Informe Mundial de Crisis Alimentaria 2021, además, reveló que 155 millones de personas de 55 países o regiones en el mundo se encuentran en una situación de crisis de emergencia alimentaria. El 66% de esta cifra global se localiza en República Democrática del Congo, Yemen, Afganistán, Siria, Sudán, Nigeria, 15 estados y territorio de la capital federal, Etiopía, Sudán del Sur, Zimbabue y Haití, lugares donde ocurrieron las peores crisis alimentarias durante el 2020. Durante la presentación del informe se concluyó que las crisis alimentarias son cada vez más prolongadas y la capacidad de recuperación ante nuevos eventos adversos resulta cada vez más difícil. Además, prevé que los conflictos, la crisis económica, incluso las derivadas de la pandemia del COVID-19 y el cambio climático a gran escala prolonguen la situación de la crisis alimentaria en este año 2021. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.